El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Santo es el Señor, Éxodo capítulo 17 verso 14 en adelante Tenemos las Escrituras honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo Y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro Y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalé debajo del cielo Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi Y dijo por cuanto la mano de Amalé se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalé de generación en generación Amén Santo es el Señor, levante su mano mis hermanos, Gloria al nombre de Jesús Esa gente que están vestidos de guerra allá atrás Yo sé que estaban esperando el momento oportuno para salir Este es Gloria al nombre de Jesús de Nazaret Únanse al pleito, Gloria al nombre de Jesús Yo vivo lejos de aquí y me dijeron que había una guerra Yo vine a ver si es verdad porque a veces hay muchos rumores Y parece que no me hablaron mentiras Acá hay una guerra y hay una batalla mi amado Y hoy yo vine a desquitarme, ¿la sabes? Yo siempre me desquito los viernes y los martes 13 Pero hoy voy a hacer un adelanto Hoy hay que hacer una presentación ¿Alguien está aquí todavía? Santo es el Señor, Gloria al nombre de Jesús Escuché que alguien dijo que el diablo ya lo tiene alto Dije, somos dos, Gloria a papá Ya estamos cansados de lo mismo, Gloria al nombre de Jesús Levante esa mano para arriba y vamos a adorar a papá Aleluya, Dios eterno, Dios de gloria, Dios de poder En mi aquí presento a tu pueblo, Dios Habla gente aquí que está más desesperado que yo Y hacer guerra espiritual, te pido Dios que te mueva He visto gente en Dice He visto gente, Dios, que fueron entrenados En el mismo campamento que me entrenaron a mi Dios Por eso yo te pido en esta hora, Dios Que se han movido Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar Rompe las cadenas Avergüenza al diablo, avergüenza a los demonios Toda guerra contraria, todo levantamiento Se ha cancelado en esta hora Es hora de activar géneros de lengua, Dios Lengua de fuego Padre, lengua de autoridad Padre, yo te pido que muevas este pueblo Hay unos que hay que nadie lo mueve, Dios Pero hay gente que sabe la guerra Padre, que se está librando Por eso yo te pido, Dios Padre, que hoy puedan moverse en Dice Ahora yo te pido, Dios Eterno Padre, que el cielo Llegue a este lugar Rompe las cadenas Que los demonios se vayan del campamento, Dios Que se han alejado Para gloria a ver esternos Ahora Mueve tu pueblo, Dios Padre, mueve tu gente Padre, mueve tu pueblo Ahora, anda y lee Enmueve tus jóvenes, Dios Dame los guerreros Ahora, lea Alguien Maynuto Alguien debería borrar a Dios Alabanza, papá Mira, mi amado Yo me siento desesperado Siento que hay un pleito Gloria a Dios Y hay gente que hoy te ha llamado Hay gente que hay que decir Dios, pelea hoy O te mueres mañana Pero hay que hacer algo Carimialo, paisa Ay, 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 ay Yo estoy viendo que entra en mi ejército No lo había visto Pero están por ahí Es oran, meli, paisa Acá hay gente que sabe de guerra Nos dieron centro en el mismo lugar Luli Ansela, lule Alguien debe Nufali Stranda, baluato, atua Nos dieron centro en el mismo lugar Alguien debería hacerlo ahora Abre la boca y amor y adiós Se van los demonios Se van los luas Se van los petró Se van los bisangos Se van los que hace guerra Ana y Zapi este violita Hago guerra contra A ti Te arreprendo Me tres y li Alguien abra la boca Hay gente que hoy No puede amor a la Dios Hay gente que hoy No puede atacar Ataca, mi usted Yo sé que el diablo Te tiene alto a ti también Hazle guerra a los que no se ven Atácalo si puede Atácalo ahora Ahora caen por tierra Los diablos En Nufali Ay, Dios, yo siento candela Alguien debería Amor a la Dios Alguien debería abrirla Hay gente que no puede amor al Si hay alguien que no adora Me pega Te le di al lado Hay gente que no puede adorar Porque se tú al lado De uno que no adora Abre la boca tú Y adóralo A mí le Hoy vine a pelear Amar la mano Hoy vine a decirle a gente O que levanta hoy O que descarga Pero hoy hay que hacer algo Abra la boca Y adórelos Abra la boca Adórelos 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 Ahí no va a ir Ay, 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 ay Anule y salió Anúbalo a ir Hay gente que está echando el pecho Hace rato Hay gente que tú lo ves aquí tranquilo Pero mentira Hace rato subí a los aires Hay gente que están allá arriba Están haciendo una guerra Baby arriba Por eso tú ves que los cielos se limpian Y vuelven las nubes Fíjate que las nubes vuelven Y se van Al Dios mío Excepto candelas Es que hay ángeles Se abren huecos Porque hay cadenas Hay cadenas que se van a romper Hay ángeles que suben Y ángeles que bajan Alguien debería volar avión Alguien debería abrir la boca ahora Hay evangélicos que me están mirando Si tienen miedo Embálate que son la diez Embálate ahora Nili Faisa Esto se va a poner feo aquí Siento la brisa de mi amado Dios va a tomar el campamento Siento lengua de guerra Y no digo esto Por decirlo Es que conozco Desnilé Ale 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Siento a mi ejército Llegando acá Luis, Luis, Bayboy, santa Abre la boca y adórelo Van a llegar al campamento ahora Adórelo el que pueda Abre la boca, ácelo Sacúdete A dile algo a Dios Lilo, a Meliano Arrevaluándole Ahora 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 Ay, 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 ay Sacúbetele a la maestresa Sacúbetele al diablo Saca las almas que tú tienes Evangelita, ayúdame Esto está forzado aquí Evangelita, abre la boca Evangelita, pelea Tú sabes la guerra que hay en los altares Evangelita, ayúdame este pleito Evangelita, que está atrás Defiéndete Estarramagua Ay, sí, diablo Ahora los evangelitas nos vamos a unir Ven a ver esto y tiembla, demonio La papa más duele Y anua, anua, anua Yo siento candela Ay, diablo, ¿en qué te metiste? Tú querías provocarnos Míralo aquí Amíralo ahora Librarl eyelid Sandayי Sanayi Ufaikalu Anúbalo Ala A mí del cielo Ahora Librarl Arrábalo Mábalo Oye, el que no habla lengua, hoy recibe la paloma que bautiza. El campamento va a temblar, el campamento va a temblar. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y ahora, diablo, ¿qué tú vas a hacer? Había gente aquí que estaba en la plana de ver diablo para descarriarse. A dile, ven, dime que me descarri ahora para la papastua. A dile, ven, dime que me descarri ahora para la papastua. A dile, dime que suelta la gente ahora, ven, ponme en disciplina ahora, diablo. Se están limpiando los cielos. Carlos Viral y su gente vía caballo. Carlos Viral y su gente vía caballo. Comandante de los ejércitos, de los cielos. Arrope en el campamento. A guardar en la zona. Ay, 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 ay. Alguien debería borrar el avión. Alguien debería borrar el avión. Alguien debería borrar el avión. Los amigos pueden sentarse, los amigos pueden sentarse. Arrope la vaca. Arropa,bsuluja, accountsaluja, vas. Arragalo. El pleito no es para muchachos. Este pleito que vamos a echar. No es para gente que tenga ropa de guardia. Esto es para gente que hay que establecer la arena. Arrope la vaca. Esto es para gente que haya estado en la arena. Que haya visto la sangre correr. Arrope la vaca. Alguien me dijo, Steven, y tu ropa de guardia. Y yo le digo, lo que pasa es que soy fuertes especiales Ni va y va y sa ¡Ay, ay, ay! ¡Abre la boca y abóralo! Tú es el que venió vestido de guardia Son los venanteros Tú es el que venió vestido de guardia Son los peones Pero los fuertes vamos a salir ahora ¡Sama! ¡Abre la boca y abóralo! ¡Ay, Dios mío! ¡Entonces está llenando de ángeles! Si alguien pudiera abrir los ojos ¡Demonios! ¡Salgan del campamento ahora! ¡O lo van a consumir! ¡Aléjense! ¡Salgan! ¡Váyanse! ¡Ahora! 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 ¡Ale! 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 ¡Mira los cielos ahora! ¡Ale! ¡Mira los cielos ahora! Porque el diablo tiene alto Es que tienen un pleito personal Le están diciendo, dame ahora A ti te gusta agarrarme solo en el cuarto A ti te gusta agarrarme solo depresivo Me gusta mi paisa Dame ahora que mi pueblo está aquí Se va la depresión ahora Se va la debilidad ahora Ay Dios mío Está saliendo la gente de atrás Está saliendo la gente de atrás Se va la depresión ahora Tú no te gusta agarrar Agárrala ahora Polografía, no te veo Ven ahora Amaturbación No te siento El cantamiento va a temblar Lo vi en una visión Agarramalo Dio mío Dio mío Oh Dio mío Oh Dio mío Ay Dio mío Un ángel me lleva a una visión Estoy viendo a Jesús haciéndolo con saliva Hay gente que van a ver hoy el mundo espiritual Arraparame solo en la visión Arraparame a la luz Mírense el agua ya no puede decir nada Abra la boca y abro el agua Ahora Poder de Dios Poder de Dios A luz y en la caja Unicay Uyenele Toco una visión Y a Dry Toco como Déjame Dio mío Dio mío Chuyén Toco como En Xe Dio mío Dio mío Y Dio mío Dio mío ¡Ay, Dios mío! El pleito, el pleito por las almas está fuerte. Pero ahora yo estoy viendo niveles espirituales. Están demasiado flocos. Estoy viendo 10%. Estoy viendo 25%. Hay gente que está demasiado débil. Y vino para acá hoy. A los que están débil, díganle detrás de mí. Si hay alguien tan débil, ponte detrás de alguien que tú lo habías prendido. Y dile, defiéndeme, manito. Yo no le pido la oración a nadie, pero defiéndeme. Defiéndeme. Defiéndeme que me muero. Ay, aramao. A mí le ayúdame, dame la mano. Díleme tan... A mí le me están dando con todo, mi hermano. Díleme tan tirando con todo. Ayúdame. A mí le sálvame, que pereco. A mí le ayúdame. Heridos. Heridos. Heridos, pero no muertos. Derribados. Pero no destruidos. Derribados. Pero no destruidos. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, ay. Shamburi, munu, anu. Sé que tú no tienes mucha. Pero dile, recibe fuerza al que estás estudiando ahora. Dile, recibe fuerza. Dile, junay. Si tú no te descarriaste cuando eras nuevo creyente. Si tú no te descarriaste la semana que te convertiste. Que tenía a todo el mundo en contra. Tatumay, estaba en contra tuya. Si tú no te descarriaste cuando tenía al viejo hombre atrás. ¿Tú crees que nos vamos a descarriar ahora? Ahora que yo hablo chino. Ahora que yo hablo alemán. Ahora que yo reprendo el lenguaje. ¿Tú crees que me voy a descarriar ahora? Ahora que yo corro. Ahora que yo avanzo. Ahora que predico sin fuerza. Alabanza a Dios. Andra, basta, rabacoa. Dile, si tú no pudiste conmigo, diablo. Cuando yo era nuevo, mucho menos ahora. Ahora yo lo que quiero es partir tu lado. Abra la boca y ya voy a Dios. Adórelo si puede. Adórelo si puede. Cuidado. Aní, baisá. Abra la boca y ya voy a Dios. Hay gente que viole la fuerza hoy. Ay, Dios mío, mira lo que estoy viendo. Hay gente que le están asignando ángeles. Le están diciendo, te toca defender a ese. Para eso que esto se va a poner más fuerte todavía. Salud. Hay alguien que está haciendo un dúo conmigo. Amigos, ustedes. Amigos, ustedes. Yo reprendo aquí, él reprende allá. Justo allá a la joder de joder de joder. Allá. Hay gente que van a hablar la misma lengua hoy. Olvídate que digan que tú me estás... No, paisa. Aunque digan que tú te invitando a fulano. Hoy nadie está en gente. Hoy todo el mundo los que está en venganza. Hoy lo que vamos a pelear. Amarra, batuaya, amala. Hay un atentado. Está bien, ok. Ah, nos están agarrando de sorpresa. Cuando no hay nadie viendo. Cuando no hay nadie mirando. Para eso habían atalaya. Para él no barra pasto a Lima, acá. Allá a Namalu y a Namuá. Ten cuidado que en esta actividad vienen muchos satanistas. El que tú lo veas parado mirándolo. Vete y pregúntale aunque tú lo veas vestido como yo. Él es de los nuestros, de nuestros enemigos. Hasta Josué lo hizo. Entonces no tenga miedo. Hay gente que venga a mirar cómo se va la actividad. Míralo ahí. Tú no querías ver. Míralo ahí. Se va va mejor que la tuya. Si eso es lo que estás mirando, gloria a Dios. Abre la boca y adiós. Adiós y adiós. Abra la boca y adiós. Tú eres de coordinatividad. Tienes que estar aprendido. Tú eres de asiatividad. Tienes que estar envuelto. Hágale la guerra a los demonios. No sé si estoy viendo visiones. Pero estoy viendo dos de mi ejército avanzando iguales. No sé si estoy viendo visiones porque ya no sé qué son humanos y qué son espíritus. Pero estoy viendo vos de los míos avanzando agarraos. Abra la boca y adórelo. Abra la boca y adóre a papá. Agarrele a alguien. Dile. El que te da a ti va a tener que dame a mí. Agárrelo. Agárrelo. Dile que el que te da a ti va a tener que dame a mí. Dios mío, esta brisa está fuerte aquí No sé si también ahí abajo Mi alma mufali Alma mía, ay Dios mío Ya se fue la emoción Ahora está lo verdadero La emoción se cansa rápido Los genuinos se cansan Los ambos rebelón salen Ahora está lo verdadero Ya los que querían correr, ya corrían Ya los que querían no hacer la carne, ya se cansan Ahora está lo verdadero No es cualquier mujer que pueda danzar por 10 minutos Ay, ay, ay Yo creo que un ángel me dijo amén Ale, ale, rapalo, aluano No es cualquiera que puede correr por 10 minutos Eso ni los peloteros lo hacemos Abre la boca Pero la gente ve centro, sí La gente ve centro, le ponen el armadura Le ponen el fusil Le ponen la mochila con la comida, con la tienda Y ellos corren Dios mío Siento la brisa de mi amado Los serafines se están acercando Estas brisas de los que tienen 6 alas Son como helicópteros Que mueven el ambiente Dios mío Su ravabababastué limalú Dios mío Su landa maropiasto Qan darrakastú serhekoti Querés que terremose rebelubalí Una rábalupa aluano Una rábalupastu aluano Mira, vamos a hablar lengua, ahora tú el que habla el lengua Marón, es que no soy yo, sí eres tú Porque Pablo dijo, sin más intérprete, cállese O sea que usted decida si habla O si se calla la boca Levanta la mano que siento humo de mi cabeza Abre la boca Si Pablo digo el que más interprete cállese Es porque hay gente que sabe hablar lengua Y sabe hablar español Alarrá malo, vial humano, vialua Sané, rama no Cuando me dijeron que era usted que venía de acá Yo dije me gusta el sonivita Lo vi prendí en una actividad, o sea De la guerra Aquí vamos a tener guerreros prendidos O se prenden allá trolos, bajo para abajo Abra, amarra, barra, basla Alma mía, adórale Alma mía, adórale Alguien de allá abajo que me diga Si la brisa que yo siento aquí arriba También está allá abajo Mira, ahí, 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 ahí Alma mía, alma mía, adórale 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 Aquí no se habla español Torbellino de fuego, paloma de fuego El que viene, ahora, es mayor que yo Yo simplemente adora Pero el que viene a tomar este pueblo ahora Bautiza, bautiza, con fuego Lo ver, es el fuego Ahora, poder de Dios Ahora, poder de Dios Ahora Es que cuando los huesos se juntan con sus huesos recobran carne Es que cuando los huesos se juntan con sus huesos recobran carne Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Se juntaron los huesos con sus huesos Se juntaron los huesos con sus huesos Ahí están los descarriados sintiendo a Dios A veces debían los ríos A veces lo debían y construyer Pero se dice Que los ríos Vuelven a buscar Su antiguo paso Y por esa muchacha Había el río de agua de vida Y el diablo lo debió Y hoy vuelve Hoy vuelve Hoy vuelve Se van a llevar las construcciones Se van a llevar los cines Se van a llevar la madera El río vuelve El río vuelve Ale 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 Mira para arriba, eso no es neblina, esto no es una iglesia para que el polvo suba para arriba y tú digas que es humo. Este escenario es tuyo, Dios. Este escenario es tuyo, papá. Vine a traer refuerzo, vine a traer refuerzo, vine a traer refuerzo. Me dijeron que había una guerra, me dijeron que había una batalla, me dijeron que había un atentado contra San Cristóbal, me dijeron que se han levantado contra una mujer. No me dijeron que quieren atacar y hoy yo traje fuerzas especiales. Hoy traje los tocos, hoy traje los cascos negros, hoy traje la gente que está instruida para defender el país. Este pleito no es para muchachos, este pleito no es para carnales, este pleito no es para gente que no sepa pelear. Hay gente que si desafían los demonios hoy, mañana van a tener guerras fuertes. Díganle que estoy dispuesto ya, ya yo no tengo nada que perder, ya yo lo he perdido todo, ya yo no tengo nada que perder, ya yo lo he perdido todo. Cuando yo me convertí, perdí todo, si atacaron mi ministerio, si atacaron mi testimonio, si me calumniaron, si me criticaron, y muchos de los míos le creyeron, ya yo no tengo nada que perder, abre la boca y adórenlo. Amigo mío, eres mi escudo, mi galaldón, mi gloria, y el Dios que levanta mi cabeza. Mira como a diario se multiplican mis adversarios, cuánto dicen no hay salvación para él, pero tú Dios mío aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Conoce nuestro acuerdo, si tú esta noche levantas mi cabeza, yo levanto tu gloria. Si tú me usas, te doy la gloria, si no, está en tus planes, usarme, te aseguro que de todas formas te daré la gloria, porque es tuya Dios y a ti pertenece. Aplauda el Señor, si puede, aplaude. Para que te sientes, antes de sentarte, dale la mano al que está a tu lado. Agarra a una sola gente, a una sola, como que van a hablar. Agarra a una sola gente, a una sola gente, a una sola gente, a una sola gente. Yo no cuento tres. Divina. Es para que le diga una palabra. Un atentado contra mi pueblo, ese es el tema de aquí. Dile al que tú tienes agarrado, atentado con el pueblo equivocado. Espérate, fue que yo vi una visión en cuanto a eso. No te sientes. Dile de nuevo al que está a tu lado, un atentado con el pueblo equivocado. Dile, dile, dile una última vez. Dile, un atentado con el pueblo equivocado. Dile, 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 dile. Dile, se metían con el pueblo equivocado. No bien desarmado. No bien desarmado. No bien con la falda larga. No bien de ir con moda. De tío, de amarillo, de rosado, de verde. Y creían que no peleábamos. Creían que no nos defendíamos. Atentados con el pueblo equivocado. Siéntate, que ya estoy acabando. Se confundieron. No sé para qué traían silla en un culto de guerra. Porque tú el que está vestido de soldado está bajo mis órdenes esta noche. Y papá está aquí. Todo el que le hizo galones o entiéndase los rangos que están por encima sobre de sus hombros. Si yo digo abajo, hoy hay que irse abajo. Si yo digo arriba, hoy hay que estar arriba. Si yo digo la caldija, hoy hay que hacer la caldija. Alabanza, papá. Se confían. Suelen confiarse las personas por verte de una forma o verte de una estructura. Se confían. Pueden mirarte como creen. La gente dice algo de ti. Todos los creen. Y luego que te conocen dicen, wow. Yo no sabía que tú eras de esta forma. Yo pensaba otra, claro. Le creíste a alguien que te habló de mí sin conocerme. Gloria al hombre de Jesús de Nazaret. Regaste algo de mí si tú ni siquiera verlo porque alguien te lo contó. Te creíste el cuento, pensaste que no éramos de guerra. Te creíste que en verdad nosotros no éramos de esa forma. Lo creíste. Se confiaron. Atacaron nuestra vida. Te criticaron. Pensaron que cerrándote puertas abrirían las de ellos. Pensaron que atacando a un pueblo, gloria a Dios, lo acabaría. Es un error matar a uno del pueblo que le dieron centro juntamente conmigo. Hay una palabra que si no matan, eso es sencillo. Dejamos una profecía porque sabríamos que estos tiempos vendrían. Si el diablo quiere matarnos, no tenemos miedo a morir. Hay una profecía que favorece nuestro ejército. Cuando uno de los nuestros muere, dice, el gusto muere y se multiplica. O sea, que un soldado que perdemos es un soldado que se multiplica. Un soldado que cae, son dos soldados que se levantan. Estamos, aleluya, confiaron. Pero tenemos algo claro. Nosotros no somos como cualquiera. Nosotros sabemos para qué estamos aquí. Y sabemos que en cualquier momento podemos caer. Por eso nosotros golpeamos nuestro cuerpo todos los días. Lo ponemos en servidumbre. No sea que siendo heraldos para otro al final, vengamos a ser eliminados. Este pueblo es extraordinario. Aleluya, todo ejército necesita un alma. Aquí hay mucha gente representando soldados, pero nadie está armado. Aquí cualquiera puede venir. Un atentado es algo que se, aleluya, se planea de repente. Sin aviso de guerra. Cuando nadie está esperando nada. Y los atalayas no están en tiempo de guerra. Un atentado. La gente se disfraza como tú. La gente se viste como tú. La gente camina como tú. Se infiltra en el campamento. Dios mío, llévame suave hoy, gloria. A mi armadora, papá. Cuando hay un atentado, la gente se hace amigo tuyo. Los rusos vienen y se infiltran. Los islámicos vienen y hablan como tú. Se ponen la ropa como tú. Van a la escuela como tú. Alquilan una casa al lado tuyo. Van y comen al lado tuyo. ¿Por qué? Porque es un atentado. Nadie lo sabe. Son amigos de todos cuando en realidad no son amigos de nadie. Son leales a una sola cosa. A la destrucción. Un atentado no conlleva a herir gente. Un atentado conlleva a quitar vida. A derribar una isa. Y más ropa no a nanuar. Por eso es que hay mucha gente que está errado. Estamos siendo atacados. Y no son de mi ejército. Fue que se infiltraron. Estaban desde dentro. Y la gente cree que el pueblo de Dios se dividió. La gente cree que el pueblo se está matando uno con otro. No. Es un atentado contra mi pueblo. Son gente que entraron. Me conocieron. Me pidieron instrucciones. Coñeron centro con nosotros. Gloria. ¿Sabes qué? Llevaron informaciones. Cuando nadie lo veía hablaron de nosotros. Hablaron de los que eran. Gloria a papá. ¿Qué pasa? ¿Por qué ellos tienen ese valor? ¿Por qué están tan confiados? Porque ya han destruido a otros países. Ya lo han intentado con nuestros pueblos. Han derribado mucho. Han puesto muchas bombas. Han derribado muchos edificios. Y ellos creyeron. Como vieron un pueblo. Que las mujeres. Aleluya. Andan con ropa blanca. Y vieron un pueblo. Donde los hombres. Lo que son es pastores de ovejas. Ellos dijeron. Ese será fácil. Ese pueblo lo vamos a acabar. Ahí no hay nada que buscar. Ahí no hay nada. Aquí se olvidó. Nos veíamos como ovejas. Ovejas mansa. Sin embargo se le olvidó. Que estas ovejas. Son pastoreadas por alguien. Que le llaman el león. O de la tribu de Judá. Cuando hay guerra. A él lo conoce. Como el todopoderoso. Que yo te quiero decir. Hay gente que están infiltradas. Están ahí. Se están moviendo. Han proclamado un atentado. Lo he conocido. Ya han atacado la capital. Han atacado San Cristóbal. Han atacado Jaina. Han atacado Verón, San Pedro. Han atacado a la Ramana. Se están moviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un atentado. Pero ¿sabe qué pasó? Alabanza a Dios. Han continuado un ali. Se quieren meter a las iglesias. Se quieren meter a la artillería pesada. A donde están nuestras armas. Para ellos luego amarse. Y luego atacarlos. Para que cuando salgamos a la batalla. Contra Anaís a pie. Contra los demonios. Cuando salgamos a la batalla. Contra el diablo. Pero ellos no van a decir suerte en sus almas. Eso es un atentado. Le quitan la vida. Y lo matan. Se quitan la insignia. Dan su verdadera identificación. Alguien está aquí todavía. Alguien está aquí todavía. Y provocan un atentado. Cuando nadie lo esté esperando. Cuando nadie. Estime. Entonces nos dejamos sorprender. Sí. Nos atacaron. Derribaron. Mucho de lo nuestro. Fuimos engañados. No sé dónde estaban nuestros atalayas. A los cuales yo llamo profetas. Se metieron falsos profetas. Tomaron los caltares. Llegaron dukutus undurru bukuan. Llegaron muchos que se presentaban. Eran que tenían mucho tiempo con nosotros. Pero es imposible que permanezcan con nosotros. Siempre todo tiene una hora. Cada quien se va. Don vai. Cada quien se va a manifestar. Mira. Tú te ves desarmado. Porque yo te estoy viendo. Si tú te vieras como yo te veo. Nelly. Juta allí. Se va el Maulívo aquí mi amado. Rapatupisco. Tenían que salir. Estaban mucho tiempo. Tenían que salir. Porque ellos nos mandaron estudiarlo. Nos mandaron estar en nuestros caltares. Nos engañaron. Hay que admitirlo. Profetas. Almítelo. Evangelistas. Pastor. Almítelo. Nos engañaron. Se metieron a nuestras casas. Y lo dejamos. Enseñamos nuestros secretos. Le enseñamos donde guardamos las almas. Ulai. Dios mío. Le enseñamos donde nosotros tenemos la fuerza. Y hoy saben donde nos duele. Hoy saben donde atacamos. Hoy saben donde habrá guerra. Van a morir mucho. Van a atacar mucho. Hay que decir la verdad. A nuevo embalado. Hemos corrido. Nos agarran desarmado. Es un atentado contra mi pueblo. Comimos que correr. Tuvimos que dejar nuestras casas. Nuestra familia. Dejar gente de la nuestra. Dile al que está a tu lado. Yo me cansé de correr. Dile. 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 Yo me cansé de correr. Ay Dios mío. Alma mía. Adora Dios. Alma mía. Adora papá. Alma mía. Adora papá. Alma mía. Adora papá. Escucha esto. Yo no me he visto dos cosas de Dios. Cosas que son extraordinarias. Dios no tiene enemigos. Dios no se rebaja ni siquiera a pelear con el diablo. Yo nunca he visto a Dios peleando con el diablo. Nunca. Nunca se ha rebajado a pelear con demonios. Pero vi que hizo su pleito personal con un hombre. Ni siquiera con un demonio. Ni siquiera con un diablo. Hizo su pleito personal con un hombre. Y este hombre. Era llamado a malir. Y Dios le decía. Aleluya. Mandó a matar. A los niños. A los grandes. A los demás. A los mando. A la embarazada. Los mandó a matar a todos. Todo el mundo dijo. Pero Dios tú no eres así. ¿Por qué tú lo mandas a matar? Hasta los niños que no tienen culpa. Y le dijo. Acábenlo. O lo acabo yo a ustedes. Acaben con todos los que respiren. Acaben con todos los que están ahí. Tú y yo decimos. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Onda. Más. Tú erraba aquí más. ¿Por qué Dios mandó a matar a los niños inocentes? ¿Por qué mandó a matar a las embarazadas? Hasta a las mujeres que no pelean. ¿Y los hombres por qué los mandó a matar? Alabanza a Dios. ¿Sabes qué Dios dice? Alabanza a Dios. Que Dios le molestó. Ni siquiera la rebelión de Lucero. Puso a Dios enemigo de un hombre. Ni siquiera la traición de Abán. Lo hizo enemigo de Abán. Ni siquiera la traición de Judas. Lo hizo enemigo de Judas. Pero hubo un hombre que Dios le cogió odio. Al rey Amalé. Y si tú no sabes por qué fue. Yo te voy a decir ahora porque fue. Fue que Dios le dijo al pueblo de Dios. Me gusta que ahora andan en mi camino. Y mi voluntad están siguiendo. Párense aquí. Y descanse. Párense aquí. Y coman. Porque están en mi voluntad. Y dice. Que cuando el pueblo de Israel soltó las almas. Soltó todo. Gloria a papá. Avise. Que vinieron los amalecitas. Aleluya. Y atacaron el pueblo de Israel. Hicieron un atentado. Le quitaron la vida a muchos. O murieron mucho. Gloria a Dios. Atacaron los que estaban ahí. Alguien está aquí todavía. Le quitaron la vida. O mataron a mujeres. O mataron a niños. O mataron a hombres. Gloria a Dios. Tú estás viendo. Hay un ángel que va y le da noticias. Y le dice Dios. Atacaron el pueblo de Israel. Y acuérdate que ellos hoy. Están haciendo tu voluntad. Se detuvieron aquí. Porque tú le dijiste que se detengan. Nunaya. Alabanza a Dios. Y un hombre llamado Amalé. Está haciendo guerra contra ellos. Se levantaron hombres. El pueblo ocurrió. El pueblo estuvo de luto. Y Dios se levantó. Y dijo. Amalé. 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 ¿Quién te crees? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Amalé muy, Tyson. Amalé. ¿Quién te crees? Amalé. Aun cuando mi pueblo ha hecho lo malo. Yo lo he protegido. Si ellos han sido infiel. Yo permanezco fiel. Amalé. Mi pueblo está haciendo mi voluntad. Y tú has venido y lo has atacado por la espalda. Ni siquiera como guerrero. Hiciste un atentado contra ellos. Dios le dijo. Amalé. Te metiste con el pueblo equivocado. Te metiste con un pueblo. Si tú atacas a otros pueblos así. Este pueblo que tú has atacado tiene familia. Uleya. Abra la boca y amor y adiós. El pueblo que tú atacaste tiene gente. El pueblo que tú atacaste no está solo. Yobá va la cara por los bellos. Yobá va la cara por los que son de él. ¿Sabes? Yobá va la cara por los que son de él. Yobá va la cara por los que son de él. Yobá le digo a Josué. El pueblo que está aquí lo sabe. Lo está provocando. Hay cosas que le está provocando Dios. Para que tú puedas moverte. Para sacar el verdadero guerrero. Y paisa. Hay gente que se lo están diciendo. Te están dando y te están quedando dado. Es hora de que tú digas. Te metiste, diablo. Con la mujer equivocada. Con el joven equivocado. Es verdad. Mítelo que ahí te fornicación. Dile. Te metiste con un hombre equivocado. Yo no soy de eso, diablo. Fue que me engañaste. Prepárate porque levanto mi ejército. Prepárate porque vengo contra ti. Alguien debería borrar a Dios. Alguien debería borrar a Dios. Hay gente que está cansado y aguanta golpes ya. Ufá, lijándose. Hay gente que está cansado ya. De que lo critiquen tanto. Se están metiendo con nosotros. Y nosotros cuando nos provoca. Somos más peligrosos. Rababa, bastra, macu, anando. Arra, bali, basama. Hay gente hoy que están aquí. Pero yo los conozco. Sus niveles de guerra son demasiado fuertes. Y hoy por eso haremos algo. Hoy hay que decirle vamos a defender nuestro ejército. Hay gente que se nos ha descarriado. El diablo lo ha envuelto, lo ha cegado. Tan como que si nunca han sido cristianos. Se metieron con la gente equivocada. Hoy hay que decirle ya estamos cansados. Hoy hay que decirle ya estamos altos. Este pueblo no se queda así. Hay gente aquí que conoce los demonios. Y ellos saben que lo que se está moviendo son obras demoniacas. Alma mía, adórale. Abra la boca y adoy a Dios. Hay gente que lo sabe. Que todos los que están pasando son demonios. No es normal. Hay gran cosa. Ellos creen que si detienen a Steven. El pleito se va a acabar. Ellos creen que si detienen a Fabio. El pleito se va a acabar. Ellos creen que si detienen a Bersa. El pleito se va a acabar. Yo lo digo en todo mi mensaje. Y creo que llegó la hora de repetirlo. Se puede descarrear Steven. Se puede descarrear tu pastor. Se puede descarrear los hombres de Dios. Pero mientras uno de nosotros esté con vida. La guerra contra el diablo continúa. Abra la boca. Dame un poquito de sonrita. Mientras uno de nosotros esté con vida. La guerra contra el diablo continúa. Ellos no saben que nosotros sabemos pelear. Hay muchos hoy que son mundanos. Pero están como Moisés. Están viendo que están golpeando su sangre. Están viendo que están golpeando a los hebreos. Abra la boca y adoré a Dios. Abra sangre. Uno me lo va a saldrá vivo de aquí. Abra la boca y adórenlo. Abra la boca y adoré a Dios. Abra la boca y adoré a papá. Acábalo. No me veje a nadie vivo. Pero son niños. Acábalo. Se metieron con un pueblo que es mi pueblo. Se metieron con alguien que yo defiendo. Hay gente que no lo sabe. Tú sabes por qué hay gente que no se defiende. Que no saca las caras cuando los critican. Cuando hablan de él. Porque tú eres la niña de los ojos del eterno. Él sabe que cuando amusa aquí. Hay gente que ha visto como Dios quebranta huesos por ellos. Hay gente que ha visto como los que te miraron. Los que te acusaron como son traspasados. Hay gente que están aquí y lo saben. Que antes los llevaban donde los brujos. Y siendo impíos. El brujo decía yo no puedo trabajar. Esa gente tiene algo más fuerte que lo que yo tengo. Faisa. Algo me dice que acá hay gente. Que ellos están en sus casas y sus papeles son impíos. Y ellos sirven al tal. Ellos sirven a demonios. Fue que te mandaron. Te están mandando enviaciones. Te están atacando. Pero el pueblo va a atacar. El pueblo va a salir. Nosotros estamos callados. No vamos a levantar banderas blancas. Vamos a salir con los que tenemos. Allá. Abra la boca y ador y adiós. Hay evangelistas que andan de. Andan haciendo y deshaciendo. Hay un pueblo que lo vamos a unir. A mí no me importa el que cayó. Si tiene mi ejército. Si tiene mi nombre. Si tiene mi insignia. Lo vamos a arrastrar. Al llengador y adiós si puede. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Quiero que venga acá. Tú el que tiene galones. Eso. Arriba de su ropa. Quiero que pase. Que se acerque. Corra, corra, corra. Alabanza papá. Tú el que tiene algo. Galones. Arriba de su ropa. Quiero que se acerque. Alma mía. Bórale. A la llena. Un la pa más. Tres de Becumastua. Alabanza papá. Quiero que te lo agarre con la mano ahí. Alabanza papá. Agárrate un galón de eso. Gloria a Dios. Alabanza papá. Unai. Alma mía. Abórale si puede. Agárralo ahí. Ay Dios mío. Ay ma. Pero ellos no lo entienden. ¿Sabes? Ellos hay man. Urrapa. Tú andas. Mamá quima. Urrapa quima. Sanda repa cua. Aunque andamos en la carne. No militamos según la carne. Las almas de nuestra milicia. No son carnales. Son poderosas en Dios. Y ellas destruyen fortalezas. Sabes que yo quiero decirte. Van a tener que respetarte. Hoy lo que Dios te ha dado. Ana Rápalo. Ana Magua. Ustedes están presentando algo. Pero hay gente aquí que no tienen que presentar nada. Con el diablo ven lo que ha hecho. Ellos saben que son un arma eminente. Gloria a papá. Son algo demasiado fuerte. Algo demasiado terrible para los demonios. Ayaneca y Sá. ¿Saben que yo quiero decirte ahora? Van a tener guerra. Hasta por la vestidura. Hasta por el desafío. Que han hecho hoy contra los demonios. Se han metido contra el pueblo equivocado. Hay mondando atacando la vestidura. Hay gente que hoy no se ha unido al pleito. Porque nosotros estamos aquí. Hay gente que hoy no está corriendo. Porque este pueblo está aquí. San Rapaquima Sama. A mi la ya se acabó el relajo. Ya yo me cansé de aguantar callao. Ya yo me cansé de aguantar golpes. A Rapaquima. Hay que decirle. O suelta a mi familia. O tú vas a ver lo que un hombre me dio. Rapa Pastra Tapaquima. Alma Villa, bórale. ¿Saben para qué lo llamé? Porque hoy lo van a subir de rango. Hoy hay gente hoy que va a aumentar. Un Ramanu Bakua. Y esto va a ser ya lo que crean. Una lesbia Rapaquima. Hoy van a aumentar. San Rapaquima. Ya le malo. Ya no. Alma mía, bórale. Ahora. Ejército del cielo. Oeste de la luz. Se han metido con mi pueblo. Se han metido con mis jóvenes. A Rapa, Rapa. Ahora establece tu reino. Establece ahora. Establece tu reino, papá. Hay gente que hay que valer el relevo ahora. Hay gente que hay que valer el relevo ahora. ¿Cómo hacía el relevo? A ti le pelea por mi uno día. A ti le defiende mi uno día. Tengo que esperar que cierren la herida. Tengo que esperar que cierren la herida. Alguien levante la mano aquí. No hay ama. Un Rapanu Bakua y ama. ¿Saben? Se han confundido. Es verdad que hemos durado semanas sin congregarnos. Es verdad que hay gente que ha durado semanas estando descarriado dentro de la iglesia. ¿Saben? No lo hemos admitido. Un Mazama. Hay gente que se descarria hoy. Y mañana está haciendo disparate para que lo veamos. Hay unos cuantos de nosotros que hemos durado semanas desencantados en la casa. Hemos durado semanas sin orar. Hemos durado semanas sin leer la Biblia. Y la gente te pregunta cómo tú estás. Y tú sabes que tú no estás bien. Pero tú no admites que estás descarriado. Porque a ti te duele. Tú sabes, mami. Tú sabes que tú no puedes admitirlo. A ti te pesa la insignia. A ti te pesa la ropa. A ti te pesa lo que te vieron. Yo he durado semanas en la casa no yendo a la iglesia. Pero no he podido decir que estoy descarriado. Porque yo le prometí a Dios que iba a morir aquí. Ale. Paisa. I. Paisa. Paisa. Le rabacoa. Yo le dije a Dios yo muero aquí. Yo le dije a Dios aquí yo muero. Abre la boca. Te digo ahorita que el pleito no es con los que están vestidos. Es que hay gente que violó va a subir de rango hoy. Necesitamos atalaya. Se metieron con la gente equivocada. Yo no puedo admitir que estoy descarriado. Yo no puedo admitirlo. En verdad me voy a levantar. Ya está bueno. Volvió la brisa. Abre la boca. Ni paisa. Abre la boca. Y amor. Y avión. Y barré. Alma mía. Adórale. Alma mía. Adórale. Es que lo vamos a decir ahora. Hay que decirle ya está bueno. Ya está bueno. Tú no puedes admitirlo. Tú no ves que se descarga todo el mundo. Tú no. ¿Qué has pensado por qué se han descarriado tantos jóvenes de tu iglesia? Y tú has permanecido. Y te han tirado para que tú sueltes. Te han tirado para que tú no aguantes. ¿Cómo es que tú danzas? Aquí hay muchos que están diciendo. Eso tan emocionado. Eso tan en la carne. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. En dentro del infierno. Tú has visto que jóvenes con deseos de descarriarse van a avanzar en la carne. Tú has visto mujeres con problemas en el hogar. Cansando en la carne. Aquí nadie va a hacer la carne. Porque la mayoría de los que estamos aquí hemos pensado abandonar. Y yo no voy a venir a hacer pantalla. Yo sí siento a 10 que lo siento, Dios mío. Yo siento que algo alopo a mi cabeza. Abre la boca y adóralo. Oye, dice que estamos emocionados. Y yo voy a venir a hacer de pantalla. Con la guerra que yo tengo. Yo voy a venir a hacer muestras. Con lo que yo estoy sintiendo. Es que me están dando duro, mi hermano. No déjame avanzar. Es que sé que me sacudo. Es que yo nada más me siento bien cuando te veo a ti. Es que yo nada más me siento bien cuando estoy. Ten cuidado. El ataque no es para que te descarries. El ataque es para que tú te avergüences de lo que eres. Si al diablo devuelve, vete con esa falda larga. Al métale más yarda todavía. Se están metiendo con la muchacha equivocada. Hay gente aquí que no tiene la falda larga. Porque yo le prediqué. Es que ya saben que cuando eran impías. Andaban modelando para que la mía. Andaban seduciendo. Ahora ya dicen diablo. A mí tú no me vas a engañar. A mí tú no me vas a tener porque yo te conozco. Abre la boca y adiós. Se están metiendo. Están usando lo mismo tuyo. Cuidado. Que en la última hora cualquiera se le mete el diablo. Hasta los que dijeron que van contigo a la muerte. En la última hora. Los pastores tienen que subir al monte. Si van a repartar una actividad. Que el pastor venga con los miembros. Porque hay gente que no están orando. Hay demasiada gente ciega. Están como el I. Se llevan de información. Y no de revelación, Dios mío. Siento que me están conectando de arriba. Alma mía, adórale. Se están metiendo con el pueblo equivocado. En San Cristóbal no se puede golpear la doctrina. Aquí lo que más hay es gente bebió. Aquí hay gente que viola, rescató. ¿Sabe qué es lo que me gusta de este evangelio? Este evangelio sana doctrina. Rescata a los más perversos. Rescata a los más delincuentes. Rescata a las mujeres más viles. Dios mío, yo siento candela. Esto rescata a la gente más mala. La gente más perversa. Aquí esto está lleno de gente rescatada en la calle. De las mujeres más viles. Por eso no ha representado a nadie, Dios mío. Abra la boca y adorale a Dios. Abra la boca y adorale. Yo siento candela. Allá este yo sé, Murakutu, Moisés. Alabanza, Dios. Ay, Goliath está acostumbrado, parece. Atacar hombre con hombre. Y poniendo pueblo esclavo. Goliath, te metiste con el pueblo equivocado. Goliath está pidiendo un hombre. Y este pueblo mejor manda muchachos. Porque los hombres aquí son cobardes. Hay pastores cobardes. Por eso ya Dios no tiene pastores evangelistas. Los que tienen son muchachitos. Ay, Dios mío. Hay gente que no puede adorar ahora. Ellos están esperando hombres para que prediquen. Y Dios le está mandando a muchachos. Dios le está mandando gente. Que tal vez para ellos no van la talla. Abra la boca y adorale. Abra la boca y adorale. Abra la boca y adorale a Dios. Goliath, tú querías un hombre y te mandaban un muchacho. Lo que Dios te está diciendo es que tú no vales un hombre de lo nuestro. Mi padre amas tú aquí, mazanda. Hay que reforzarnos. Ni candomo so, ni tai. Aquí no mueren. Aquí tenemos que hacer algo. Hay que arrastrarnos unos con otros. Hermanos míos, humay, sal. Nos están atacando. ¿Qué haremos? Hace dos años prediqué ese tema. En una actividad. ¿Sabes qué Dios me dijo? Sí, es humo que estoy botando en la cabeza. Ahora, ¿tú crees que es mentira que yo digo que cuando me siento el caco en llamas? Es que siento candela. Oye, al hombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué es lo que yo te digo, mi hermano? Mi alma te adora. Lo que pasa es que nosotros estamos instruidos. Aleluya. La gente dice que nosotros no le embalamos al fuego. No. Las únicas que se le embalan al fuego son la víbora. Gloria, papá. A nosotros lo hicieron con fuego. ¿Sabes qué? Los demonios gobiernan los cuatro elementos. Tierra, agua, mar y aire. Gloria, papá. Sin embargo, nosotros, lo primero es que fuimos creados del polvo de la tierra. Tenemos el primer elemento que es tierra. Lo segundo es que cuando somos tierra, alguien sopló. Tenemos el aire. Gloria, papá. Ese que él dijo algo. Dentro de mí hay fuego. Aleluya. Ese que él dijo. Enlace a tu sangre de ministro. Y a su ministro como llama de fuego. También lo dijo sea. Pero Cristo dijo. El que cree en mí. Por su interior correrá. Río de agua de vida. Los demonios quieren dominar el mal. Quieren dominar los vientos. Quieren dominar todo. Pero para ellos manda un huracán a República Dominicana. Hay que hablar con los dueños de los aires. Con los que están sentados en la tierra. Pero están también en lugares celestiales. Amarra, papá, saca y macaya. Hay gente, mi amado. Oye. Que si se mueven a donde Dios lo quiere. Si acabó el relajo. Se va a acabar la crítica. Al que te critique a otro. Bájale una mocha. A dile. Yo no hablo de mis hermanos. Yo no hablo de mi pueblo. Levanta la mano. Y abóralo. Porque voy a tener guerra con Amalé. De generación en generación. Dios lo que estaba diciendo. Se metió con mi pueblo. Y el que se mete con mi pueblo. Te lo voy a decir de esta forma. El que se mete contigo. Dios por ti arranca cabeza. Oíste. Dios por ti seca cualquiera. Una actua. Por eso es que yo se me va a un grupo ya. Dios lo que se me ha dado. Gloria a papá. Que cuando uno camina. Bajo el orden de Dios. Aún la gente tuya no te entiende. Cuando tú caminas bajo lo que Dios te dijo. Y bajo lo que Dios te revela. No todo el mundo puede entender. Y aquí nosotros estamos para esto. Tú sabes que hay amigos que están a punto de venir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque están viendo. Ellos saben que está a punto. De manifestarse el rapto de la iglesia. ¿Sabes por qué Dios te llamó a ti? Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué eres tu peatón? Tú eres el único cristiano. ¿Por qué por donde tú vives no hay más gente cristiana? Habiendo tanta gente Dios te llamó a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sabinó. Él vio tu corazón y Dios y tu baratalla. Acuérdate que cuando él llamó a Moisés. Moisés le dijo. Manda a mi hermano Aarón. Y Dios le dijo. Yo he visto el corazón de tu hermano Aarón. Dios no le está diciendo que lo escoge. Dios le está diciendo. Yo he visto que ese. No tiene el corazón de líder. Por eso cuando lo llevan el becerro. Él automáticamente cede. Sin poner alguna excusa. Y cuando Moisés lo confronta. Él dice. Tú sabes que el pueblo. Siempre está declinado al mal. Alabanza a Dios. Hay demasiados líderes apoyadores. Hay demasiada gente, mi amado. Que están dañados. ¿Sabes qué vamos a hacer? Los vamos a llevar cautivos. Aquellos que llegan tarde. Con nuestra ropa. Es que me estén los presos. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos bajo guerra. Bajo ataque. Es ahorro nunca. Alguien de manera va hasta aquí. Más anda. Están haciendo guerra. ¿Para dónde metiste con el pueblo equivocado? Estás atormentando un pueblo equivocado. Si tú no sueltas a mi pueblo. Mejor suéltalo y quédate tranquilo. No le caiga atrás. Hay demonios que cuando tú te conviertes. Escucha esto mi hermano. Cuando tú te conviertes. Ellos te caen atrás. Y quieren dañarte. Quieren que tú vuelvas a ser la vieja mujer. Ellos quieren que vuelvas. Las que daban puñaladas. Las que peleaban con gilet. Las que estaban prostituyéndose. Con unos champeadores arriba. Ellos quieren que vuelvas. Ese hombre machetero. Ese hombre que no tenía miedo. Por eso vítete de guerra. Pablo Vico vestió del nuevo hombre. Dile. Si tú me quieres, diablo. Métete a mi terreno. Métete con uno de tus tamaños. ¿Por qué el diablo está atacando a tu familia? ¿Por qué él está atacando a los tuyos? Dile. Métete con uno que ore. Atácame a mí. ¿Por qué tú no me estás desfaciando? ¿Tú no me estás atacando por la espalda a ese hombre? Dame el frente. Dame la cara. Tú sabes por qué hay gente que te critica. Porque hay demonios que te tienen odio. Y como te tienen miedo, no pueden darte la cara. Por eso reúnen a unos cuantos que hablen de ti. Porque son cobardes. Ellos saben que si ponen un pueblo en contra tuya. Ellos van a poder atacarte. Pero el pueblo te respalda. Porque ellos han visto que fue el dios que te levantó. Alguien debería borrar a Dios. Alguien debería borrar a Dios. Hay gente que por ello estar aquí. Son odiados por los demonios. Ellos le dijeron para qué vino este. Para qué vino esta. Tanta guerra que te hicieron para que tú no vengas. Hoy yo me atrevo a decirlo. Porque hoy hasta a mí me hicieron guerra. Y yo siempre llego fácil a las actividades. Yo por poco me quedo, mi amado. Hoy yo por poco no predico, pero llegué. Porque había un atentado contra mi pueblo. Y cuando se meten con este pueblo. Hasta los que están débiles. Le dicen, varón, no suelte. Varón, tú eres un hombre, baby. Hay gente que oiga y se desíselo. Hay gente que hay que darle ánimo. Hoy decirle, mira, no te descarries. Que yo no me he descarriado porque te veo. Como tú te has mantenido. Ale. Alma mía. Adora a Dios. Hay gente que hay que decirle, yo nunca te he dicho nada. Pero yo soy cristiano porque te he visto a ti. Hoy hay que decirle, mira, no te descarries. Porque tú estás haciendo un trabanco callado. Cada vez que yo te dejo adorar. Hay gente que dice, mira, se prendió porque se prendió fulano. No. Es que hay gente que cuando danza, tira fuego por la mano. Ojalá. Y arropa a todo el que está al lado. Hay gente que cuando habla lengua. Habla lengua de liberación. Y hoy hay cadenas que están siendo rotas. Mira cómo se está prendiendo la gente. Es que debe haber una que está tirando fuego. O debe haber uno que tiene... ¡Locadú! ¡Locadú! Abre la boca y aboy a Dios. Que nadie te calle ahora. Si van a hablar de ti, que hablen los que tengan que hablar. Ya estamos cansados de esto. Ya nosotros sabemos lo que hay que hacer. Ya sabemos cómo es que atacar. Ya nosotros estamos cansados. Levántate de ahí. Y dile, yo no vuelvo a caer. Si el celular te está robando el tiempo, bebé. Dios. Tía 3, vía, rompelo. Tía, no lo guárdeno. Rómpele la pantalla. Dile, mira, amigo. Que yo estoy dispuesto a dar lo que sea por ti. La babasa, jima. Veo gente desinstalando el WhatsApp. Veo gente diciendo... Cerrado hasta el nuevo avi... Está rabacoa. O veo gente diciendo cerrado hasta el nuevo aviso. Me voy a perder. Voy para la montaña. El que se quiera corromper, que se corrompa. Solté el messenger. Solté YouTube. Solté WhatsApp. Dios mío, yo siento candela. Se está metiendo la atmósfera de papá. Hay gente que siguen así. Tú no lo vas a conocer. Déjenlo. Siento la brisa de mi amado. Adóralo ahora. Parra, papás, la quima. Hay gente que vio lo está llamando. Se está yendo el público. Se está yendo el público. Están llenando. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Piérdete. Déjame estar visitando. Déjame estar respaldando a todas las actividades. Unaco. Barón, no diga eso. Necesitamos respaldos. Cállate. Es una orden, soldado. Sakima. Rabá, papás, tú, akima. Esta brisa está como muy fuerte. Sakima. Es una orden, te dije. Te prohíbo respaldar todas las actividades. Adonde Dios te diga que te muevas, te moverás. Tú hay un blanco fácil. Pasa. Tú no puedes moverte a todos los lugares. Nali. Sta. Sarrá, bacó. A veces los ambientes se ponen pesados desde que tú llegas. Es que los demonios te ven y dicen. Ahí va uno peligroso. Eres tú que trae guerra. Se metió Dios. Eres tú que trae guerra. Eres tú que trae batalla. Ale. Ale. Dios mío. Tú no sabías eso. Pero esto provoca guerra. Es una orden. No te muevas a todos los lugares. No respaldes a todo el mundo. Eso. Paco. insignia resplandeciendo o veo gente como el que Juan vio con los socos como llama ah, ahora entiendo porque que hay gente que te mira mal esos socos tú le recuerdas al que murió en la club del Calvario esa miraba tuya por eso es que te dicen odioso por eso es que dicen que tú te la crees el mejor no es eso, es la cara es la retitud del Mesías es el carácter de Pablo cuando te vienen a la gato y le dices yo no ando buscando payola, yo no ando buscando fama, el que viene tras mi es mayor que yo hay gente que tú le vas a presentar el predicador a ellos no les importa que Dios se mueva ellos presentan el predicador a ellos no les importa mover un movimiento arrogante para que la gente vea y de que viendo demonios sin ver nada y de que viendo ángeles sin ver nada no te metas con mi equipo diablo evangelista deja tu habladoría cuando tú no veas tú no viste y hoy voy a decir lo que veo Dios mío esto ya lo he visto antes usted no ha visto aleluya, coroneles con soga en la ropa usted no se ha preguntado por qué ellos tienen esa soga esa plaquita y tú eso disparaste arriba de la ropa son honores son batallas son gente que han estado en la misión y han regresado como victoriosos y hay gente hoy aquí que no le van a entregar corona pero le van a entregar medallas le están diciendo usted ha mantenido hablan de ti en Apocalipsis tú lo que no sabes qué vestir que están hablando un remanente que aunque tiene poca fuerza no ha negado su nombre hay medallas para ti se metieron con el pueblo equivocado ¿dónde están ahí? sapía que no la veo esa sensual que le gustan diseñando la pierna abra la boca y adore a Dios alma mía, adórale alma mía, adórale hay gente de viaje que hoy se embala para la placita la mañana se embalan para la reguera hay que decirle yo tengo que unirme al pleito porque si al diablo sin la ropa no tiene que ver con nada ¿por qué al diablo le duele que yo me vista así? ¿por qué le pica que yo me viva en santidad? ¿por qué le pica? ¿por qué le duele? ¿por qué no ataca a todos? ¿por qué? se están metiendo con el pueblo equivocado alma mía, adora la gloria me dijo alma mía, adora la gloria no, cara, macu tú, centra, timi ¡A serio! hay una brisa allá abajo mi amado limpió los cielos si hablan de ti no te defiendan si hablan de mí pelea si hablan de ti no te defiendan si hablan de uno de los tuyos pelea defiende tu gente están muriendo somos pocos somos pocos pregúntale al que está a tu lado ¿cómo tú has llegado hasta aquí? acá hay cuidado que hay gente que te lo pueden decir en otras lenguas mira nosotros siempre hacemos eso los evangelistas pero esto es en el espíritu que lo siento hay gente que hay que preguntarle eso pregúntale ¿cómo tú has llegado hasta aquí? ama el favor pregúntale pregúntale una última vez pregúntale ¿cómo tú has llegado hasta aquí? pregúntale ¿cómo tú has llegado hasta aquí? gente más de Dios que tú no han aguantado gente que buscaban más de Dios que nosotros no han resistido gente que vivían en los montes cerrados gente que predicaba agenda completa no han aguantado pregúntale a alguien que cómo ha llegado hasta aquí babulleres bobiándole ¿cómo llegaste? ¿cómo has resistido esta ola de pruebas? hay gente que puede decirlo he resistido tormentas hay gente que puede decirlo he rebasado el dolor yo he luchado contra el mal Rú damele sonido ven ay malamaki utuy handa pastrakai es que hoy vamos a tocar hoy vamos a coronar a barrabastai hoy vamos a entregar medallas y es con esta canción está aumentando esta brisa aquí hurrabaki amando aquí como tú llegaste mi hermano es que no sé cómo llegaste no sé es que yo predico todos los días y a veces no puedo hurrabaki amas tú aquí y tú que tienes que aguantar esos cultos espesos esos cultos apagados ¿cómo resistes? ¿cómo puedes golar con esta ola de rebe? ¿cómo puedes golar con esta ola de lascivia? ¿cómo? el que tenga que dice hágalo hágalo he resistido he resistido tormentas he rebasado el dolor yo he luchado contra el amar y cantando y he salido vencedor he derribado gigantes y vencí la depresión te pregunto que cómo llegaste aquí me mantengo peleando con la fuerza del Señor a prueba de todo me he mantenido en el camino siendo fiel a prueba de todo no he sido yo ni con mi fuerza todo ha sido por él a prueba de todo que cómo llegaste te pregunto he visto gente más fuerte que yo lo he visto lo he visto caer es que a prueba de todo me he mantenido en el camino siendo fiel a prueba de todo no he sido yo ni con mi fuerza todo ha sido los que adoran los serafines que están llegando allá no todos si no me he peleado la buena batalla de la fe ahí 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 Dios Dios aquí me quedaré 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 hay gente que se lo ha dicho hay gente que se lo ha dicho y todo y todo aquí me quedaré no si tú ves que me voy a dejar riar quítame la vida ¡Mátame! ¡Pero no te suelto! 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 Mira te digo por qué te arrodillas así Porque nosotros tenemos mucho vida Orando con dos rodillas Eso es para entrar A la presencia Con dos rodillas para entrar a la presencia Ay Dios mío los que han sido soldados Van a entender esto Pero cuando hay alguien que se arrodilla Con una sola Le está diciendo a un rey Habla que tu siervo oye Y hay gente que hoy se están arrodillando Porque le van a decir Habla que tu siervo oye Hay gente que cuando se paren de ahí No soy yo que lo voy a mandar Es que se van a parar con una misión en la mano Oye estás delante del rey ahí Hay una misión para ti Hay un pergamino para ti Ya se paró una Ya se retomó Ya se retomó Ya se retomó Ya se paró una Hay una misión para ella Se paró otro ya Se están poniendo de pie Se están poniendo de pie Salimos con misiones De aquí salimos a cortar los sueños De aquí salimos a profetizar De aquí salimos a la misión De aquí salimos a predicar Hay gente que están de rodillas todavía Es que hay gente que tiene el recado fuerte Y hay que escucharlo Abra la boca y abór El pergamino está en tu mano Ese pergamino no dice Que ves en auría en la batalla El pergamino no dice Que cuando la batalla rocia Que ves en auría El pergamino dice Pelea hasta la muerte El pergamino dice Pelea hasta la muerte Ahí está tu pueblo Yo lo puse de rodillas Pero tú lo pusiste de pie Si lo pusiste de pie Porque tú sabes a quién manda Y si tú me vas a mandar a este pueblo Yo no quiero que muera Tráemelo como sea Tráemelo herido Pero que no muera Tráemelo con brazos cortados Tráemelo con flechas que atravesaba Pero que ninguno muera Este diablo se metió Con el pueblo equivocado Y haremos guerra Contra los demonios de generación De generación Se han metido con nuestro pueblo Se han metido con nuestra gente Y eso Es más que suficiente Padre gracias Gracias ¡Hey soldado! ¡Hey soldado! Es una orden Debes orar más de una hora ¡Soldado! ¡Es una orden! Está prohibido Tú comer una actividad Aunque estén vendiendo pro templo Está prohibido Tú ya comer A ti no te luces ¡Soldado! Está ahí Hay cosas que a ti no te lucen Tú no eres cualquiera Tú no eres como cualquiera Si tú te descuidas Mueren mucho ¿Sabes por qué el diablo No ha matado a tu familia? Porque él dice No ataquen a ese E hijo de la teniente E hijo del sargento No ataquen a ese E hijo de la mujer Que no se duerme E hijo de la mujer Que se levanta a orinar Y se queda orando E hijo de la muchacha Que habla mucha lengua E hijo del remanente De la que danza mucho Arrabatoa E hijo de la que no peca Cuidado No lo ataque Herencia de Jehová Son esos muchachos Herencia de Jehová Son esos hijos Dios 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 Quédate mi ahí No hemos acabado Hay una palabra Que me están ministrando No caes Heridos de lengua Espérate Hay que ver si hay un rehén Si somos soldados Llegamos a este lugar Hay que ver si hay un rehén Búsquenme los amigos Tráiganmelo Soldado es una orden Es contigo que estoy hablando She's a making money Búsquenme los amigos Dile paz aquí Ven Hasta ahí No estás solo, no estás sola, no estás solo, no estás sola.